Hola, bienvenidos al canal Cocina Latina, dos formas de hacerlo. Hoy les presentaremos dos formas diferentes de preparar el plátano verde o plátano macho, como es conocido en muchos países de Latinoamérica. Este plato sirve para consumirlo como aperitivo o también de acompañamiento de algún plato principal. Primeramente le vamos a hacer unos cortes gruesos al plátano, de manera que nos sea más fácil su manejo. Una vez que tenemos hecho todos los cortes, cogeremos uno de los trozos y en un lateral le vamos a realizar un corte por la esquina. Para de a poco ir separándolo de la cáscara, primeramente con el cuchillo y ya luego con los dedos. Iremos despegando poco a poco con más facilidad. No se preocupen porque los primeros no quedarán perfectos, pero a medida que vayamos despegando el segundo o el tercer trozo, ya irá saliendo más uniforme. Es todo cuestión de práctica. A continuación, una vez que estén todos los trozos pelados, procederemos a trocear el plátano unos 2 o 3 centímetros de ancho aproximadamente. Con ese grosor 2 o 3 centímetros sería suficiente. Porque así cuando los aplastemos quedarán voluminosos, no quedarán tan finitos, que es de lo que se trata. Seguidamente, en un sartén con aceite que esté tibio, no hirviendo, iremos introduciendo los plátanos hasta que el aceite los vaya ablandando y dorando. Esto tiene que ser así con el aceite tibio porque se irá impregnando y hay que irles dando la vuelta para que se vayan ablandando por dentro también. Todo de la manera más uniformemente posible. Iremos pinchando a cada rato con el tenedor para ir comprobando. Y cuando ya vayamos notando que pinchamos y por dentro está blando, entonces ese será el punto para ir retirándolos del aceite. Probaremos primeramente con uno y con cualquier instrumento que nos sirva para aplastarlos. Yo utilizo, por ejemplo, una taza porque me es más práctico. Le damos un apretón contra una superficie lisa de tal manera que queden achatados completamente. Y así vamos a ir haciéndolos con todos. Nuevamente vamos a introducirlo en el aceite, pero ya esta vez con el aceite bien caliente. Siempre teniendo cuidado de que no nos quememos. Los vamos introduciendo. Y con el tenedor vamos tocando. Si la corteza ya está durita, eso quiere decir que ya está hecho el tostón. Lo vamos tocando. Tiene que sentirse un poquito duro porque es como si estuviera refrito. Ahí lo vamos dando la vuelta para que se dore por ambos lados por igual. Entonces los vamos retirando del aceite y lo escurrimos con papel de cocina para irles quitando todo el exceso de aceite. Se escurre bien. Y ya lo vamos emplatando. Le ponemos sal al gusto. Y aquí tenemos nuestros tostones. Es un plato realmente súper rápido y original. De acompañamiento es una delicia. Recomiendo siempre comerlo recién calentito porque está crujiente. Cuando lo partes está crujiente. Y es un vicio. Te vas comiendo uno detrás de otro porque es un aperitivo exquisito. Y ya está crujiente. Lo que vamos a hacer es no entretir. Y ya está crujiente. Entonces, ah, ya está crujiente. Y ya está crujiente. Y ya está crujiente. Ahí está crujiente. Está crujiente. Y ya está crujiente. La segunda forma de preparar el plátano verde o macho es en chicharritas. Para ello vamos a necesitar una mandolina. La primera parte del procedimiento para cortar y pelar el plátano es la misma. Solo vamos al punto donde ya tenemos todo sin cáscara y vamos a tomar la mandolina y con mucho cuidado de no rayarnos los dedos vamos a ir frotándolos con la parte de la cuchilla de la mandolina. Vamos rayando y nos irán saliendo unas finas hojuelas. En el caso de que no tuviéramos la mandolina podemos hacerlo con un cuchillo. Pero el corte tendría que ser muy fino para que queden bien delgadas. Una vez todas cortadas vamos a comenzar a freírlas. Pero esta vez con el aceite bien caliente. Al ser tan finas enseguida se doran, por lo que debemos estar muy pendientes de que no se nos queme, dándoles la vuelta bastante seguida. Ya doraditas iremos retirando y escurriendo en una servilleta o papel de cocina para retirarle el aceite sobrante. Luego emplataremos y pondremos sal al gusto. Este segundo plato, chicharritas, conviene también comerlo caliente, aunque se puede comer fría. Pero está más deliciosa, más curgiente y entra mucho mejor si se come casi recién hechas. Bueno, hasta aquí estas dos recetas fáciles y muy sabrosas con el plátano verde o macho. Tostones y chicharritas. Espero que les haya gustado. Y si ha sido así, regálame tu like y comparte para así poder continuar haciendo este tipo de contenido. Gracias y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.